Miguel Ceballos a esta hora habla también desde la Casa de Nariño. Todo el gobierno de Colombia lamentamos la muerte de estos patriotas, de también las personas que visitaban una escuela de estudio, como lo decía el general Ateortúa y el señor ministro de Defensa, esta es una escuela de estudio y por tanto no hay ninguna justificación jurídica de acuerdo con la legislación nacional ni internacional para la comisión de este hecho deplorable y execrable. El señor presidente de la República, desde el discurso de su posesión el 7 de agosto, dio un mes para la evaluación del proceso de paz que venía desarrollando el gobierno anterior con el ELN durante 17 meses. Primer resultado de esa evaluación fue muy negativo porque identificamos junto con el Ministerio de Defensa y todos los organismos de seguridad y de justicia de este país que se habían cometido más de 400 actos contra la ley, actos de terrorismo, actos de violación de todos los derechos de los colombianos y habían sido asesinados por parte del ELN más de 100 personas. Con posterioridad a eso, el señor presidente de la República estableció, como todo el país conoce, unos mínimos, unas líneas rojas que hoy permanecen y quiero ser absolutamente claro en esta declaración. Bueno, el señor presidente ha dicho con claridad que no habla ningún espacio de diálogo con el ELN hasta cuando no entregue todos los secuestrados y lo quiero decir hoy a Colombia y al mundo, hasta cuando no renuncie definitivamente a ese delito que todos los colombianos y todos los miembros de la comunidad internacional rechazan rotundamente. También ha dicho con claridad el señor presidente que no habrá ningún espacio de diálogo si continúa este grupo armado con los actos criminales y hoy estamos lamentando este acto criminal que ha sido descrito por las autoridades judiciales y las autoridades del poder militar, policivo y ejecutivo de este país. Frente al terrorismo, el presidente Duque y su gobierno no vamos a ceder y no vamos a negociar. Y en este momento quiero mencionar que durante el periodo de gobierno del señor presidente Iván Duque Márquez, el ELN ha secuestrado nueve personas, que se suman a las personas que históricamente habían sido secuestradas por ese grupo. El día 8 de agosto, el ELN secuestró tres soldados de la patria en Arauca. Posteriormente, en septiembre, secuestró a la señora Diana María Toro en Amagá, que hoy se encuentra en poder de ese grupo. También había secuestrado a una niña menor de edad en el Chocó, que fue reconocido ese secuestro por alias Uriel, que está en la estructura del bloque noroccidental liderada por alias Fabián. Posteriormente, secuestró al cabo Ángel Mauricio Acevedo, quien en este momento está privado de su libertad. Y como ustedes saben, y lo anunció públicamente el presidente de la República, también hay tres secuestrados de una aeronave, un helicóptero, que fue derribado por esa guerrilla y mantiene privados de la libertad tres personas. A esto se suman 33 voladuras del oleoducto Caño Limón, Coveñas. La primera de ellas, el día 11 de agosto, a pocos días de la toma de posesión, y son cinco atentados contra el oleoducto en lo que va de este año 2019. 89 atentados en total contra el oleoducto en el año 2018. 16 personas secuestradas, de las cuales el ELN no ha tenido la dignidad y el respeto con las familias de ellos, de dar información sobre lo que está pasando con ellos. Por eso, el gobierno nacional le ha pedido a Luz Marina Monzón, quien es la directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, institución de la rama judicial creada por los acuerdos de paz, para que haga seguimiento a estas personas, porque hay que hacer claridad. Cuando se secuestra a una persona, la legislación nacional e internacional la considera como un desaparecido. También es un desaparecido aquella persona que está secuestrada. Y por eso, ni Colombia ni el mundo pueden perdonar el secuestro. Y el ELN tiene que entregar a todas estas personas inmediatamente. Eso no tiene perdón en el siglo de los derechos, en el siglo de las libertades. Es muy importante en este momento que el país entienda que el ELN no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz. Y hoy, con estos tristes eventos que hoy se confirman, el gobierno nacional sabe y entiende que el ELN no tiene voluntad de paz. El señor presidente, después de que nos reunamos con él para conversar sobre los detalles que hoy se presentan al país y sobre otros detalles que le vamos a expresar al señor presidente, hará un anuncio sobre la decisión del gobierno nacional frente a ese grupo armado organizado que con sus actos de dolor, con sus actos de violación a todos los derechos, ha llenado de sombras y de sangre la historia de este país.